El gol, puso la pelota a Xavi Alonso, balón para Pepe que anticipa los centrales y remata marcante y batiendo balón. Marca el Madrid, marca Pepe, pasamos el más claro al 1-1. Llega el gol número 22 de la jornada en la liga BBVA, la marca el Real Madrid, el empate, la marca Pepe. La jornada del final, la experiencia única de jugar desde el centro del campo en un partido de liga BBVA y ganar miles de euros. Informate de cómo participar, impediría adelante. Remata Pepe de cabeza, balón bien puesto ahora por Guti, el que es suelto, Pepe y en posición correcta porque Benzema era el que tiraba.